No, es mapas de... Ah, mira, y aquí hay... ¡Hala, mira, chaval! Es que... Es como un portal a otra dimensión, ¿lo ves? Pues lo paro, venga ¡Qué cabrón! Todo el portal a la otra dimensión ¡Qué cabrón, eh! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón todo el portal, eh! ¡Hala, tú qué guapa la sala esta, tú! ¿Qué sala? Aquí hay como agua A ver, venga, ya os habéis cargado uno, venga ¡No me mates, capullo! ¡No me mates, espera! Vale, vale, lo siento, status Ahora no te enseño la sala Lo siento, lo siento un montón Si ves qué tal, eh Vale, yo no sé ni dónde estoy, eh Pero con confianza, eh Yo nací aquí con Zulu, ¿quién es Zulu? Yo soy Quebec y estoy con... Vale, tú eres Julian, ¿no? ¿Y Zulu quién es? Quebec, vamos a salir de aquí porque no tenemos ni idea Vale, vamos Tú, pero... ¡Hala, tú! ¡Mira, qué salto! Vale, a ver... ¡Esto es patrís, tío! Ya ves tú ¡Mira, qué salto, chaval! ¿Te puedo pegar una patada? Estamos en... ¡Ahhh! ¡Hala, chaval! ¡Que podéis saltar! ¡Claro! Tú, ¿verdad? ¡Ah! Y saltas como Matrix, chaval Tú no puedes saltar Entonces tú eres el chungo Yo sí, yo sí puedo saltar ¡A por él! ¿Quién eres tú? No me fío de ti ¡Hala! Yo como soy... Vale, standard soy A ver, a ver, vamos a saltar de esquina a esquina Uno contra otro ¿Quién está aquí? ¿Quién es Juliet? Dos, Zulu, Zulu, salta contra mí Zulu, Zulu ¿Saltarés tú? El estrato está muy callado Salta Sí, sí, sí ¿Qué? No, estoy aquí Ahí, salto Salto mortal ¡Ah, hijo de puta! Salto mortal Tío, se ve la pantalla como... Como a rayas, ¿no? Sí, tío, es súper raro todo, ¿eh? Yo cuando muevo la cabeza Se ve como rayado, no sé Tú sí que estás rayado Sí, 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 mira, mira, mira Se ve como rayado Es súper raro el mapa este Mira, se ve súper mal Sí, tío, se ve fatal, tío ¿Quién había aquí? ¿Quién está en la puerta de Matrix? Oye, ¿dónde estáis, tío? El puto Estratu Ya estamos No quiero decir nada Pero el Estratu la mata callando No quiero decir nada Pero aquí hay tema Pero vamos Ajá ¡Hola! Qué tonto eres ¿Qué más no eres? ¿Qué haces apuntándome, tío? Te tenía que disparar ¡Qué cabrón! Es que eres muy... ¡Cafrazos! ¡Eso es un... ¡Eso es uno de nosotros! Tranquilo, Mico, tranquilo, Mico Yo te protejo Me cago en todo, tío Me la he jugado yo también Eres muy tonto Y me mata, tío Porque no he querido, ¿eh? El puto Estratu Se me pone al lado Encima perdonándote la vida A ver, chavales Yo creo que es momento de irnos Cada uno por su cuenta No ¿No nos vamos a perder o qué? Sí, sí que nos vamos a perder Como empezamos a meternos en portales ¡Quieto! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quietos ya, eh! Anda, mira, tango Ven ¡Ay, quién eres! ¡Quieto! ¡Quieto, Yankee! ¡Ahí! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Quieto! ¡Estáte quieto! ¡Venga, no, no! ¡Me cierra, tío! ¡Déjame en paz, tío! Tengo el asesino aquí Es que te juegas, te juegas la vida, Yankee De unas maneras frutas ¡Quítate de en medio! ¡Que no puedo pasar! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo subir la escalera! ¡Qué cojo le pasa! ¡No me fío en un pelo, chaval! ¡Qué cojo le estás malo, tío! ¡Tío, tú puedes subir la escalera! ¡A ver! ¡Si haces así, pasas! ¿Lo sabías? ¡Ah, no! ¡Quítate! ¡Cierra, cierre, cierre, que te mato! ¡No puedo pasar! ¡Quítate de en medio, tío! ¡Ay, qué hijoputa! A ver, vamos a ver Pero, Yankee, tío ¡Yankee, te la estás jugando la vida, eh! Sí, sí, pues sí Ya te podría haber matado Que me estás jatando Es cierto, es cierto Pero es que luego me la juegas, que lo sé Ya Ya, dime, ya encima, dime ¡Ya! No voy a decir nada A ver dónde cojo en eso está No voy a decir nada ¿Quién coño lleva una bombona de butano, tío? Pero hay alguien El Yankee, tío El Yankee A ver, yo no quiero decir nada Pero alguien ha muerto O sea, que Stratus no eres ¿Vale? Pues ya está, ¿ves? Ven que me sienta seguro contigo ¿Dónde estás? Estoy justo detrás de ti Detrás de... Ah, vale ¿Ves cómo no soy yo? ¿Ves? Tú eres el cebo ahora, ¿vale? No me gusta, eh La idea, eh Tú vas bajando escaleras Y yo te protejo Sí, claro Eso no te lo crees ni tú Sí, hombre Yo te protejo Mira, aquí está aquí dentro Yo no puedo pasar Aquí dentro no puedo estar Porque aquí dentro no se ve nada, tío Y nos podemos ir lejos Mira, ¿me ves? Hola Hola Es muy interesante Hola, hola Pero ¿qué tal si vamos a por el asesino? Sí, 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 sí Yo lo veo, eh Venga Eso es porque es el Wiki Venga, Wiki, ¿dónde estás, campeón? No puede ser porque yo estoy con Wiki aquí Y no me he matado O sea, que es él, vamos Vale A ver, hay uno muerto O sea, que no os calentéis tanto A la ascensor, a la ascensor No, pero si el ascensor no se mueve Eh, cabrón A tomar por culo Es que estoy viendo todas las cámaras Y me estoy descojorando No puede ser, tío No puede ser, tío Dice el ascensor No puede ser, tío Y me lo encuentro ahí No ha muerto, tío No puede ser, tío No te escucho de mi hija